Bien, estamos en Casero, estamos con el Intendente Municipal, el señor Ramón Cornejo. Bueno, un gusto conocerlo, señor Ramón. Además, hombre de Cambiemos, de esa tendencia. Y bueno, creo que es la primera vez, usted me dirá, que llega a la Intendencia. ¿Y cómo ha sido su carrera política? Bueno, sí, buenas tardes, buenas noches, un gusto tenerlos por aquí. En realidad, mi carrera política es de larga data, aunque siempre milité, no estuve desempeñando cargos por una sencilla razón. Yo fui empleado bancario, me jubilé como gerente de sucursales y no me parecía ético estar participando en política activamente cuando en realidad se estaban manejando los fondos de toda una comunidad. Así que por esa razón, no. Una vez que me jubilé, sí, ya tomé con más fuerza esta carrera, que me gusta hacerlo, me gusta servir, creo tener una vocación de servicio bastante importante, así que aquí estoy en eso. Bien, y además se ve que la gente lo respaldó, esto es lo importante, ¿no? Es decir, que su figura de alguna manera ha sido ceñera dentro de la sociedad de caseros. Bueno, sí, indudablemente. Aquí, por ser nuevo prácticamente en el pueblo, no ser oriundo del pueblo, creo que puso un gran voto de confianza en mí, y por supuesto voy a estar dispuesto a no fallar a ese voto. Así que con todo lo mejor hay un buen equipo de trabajo de la Comisión de Carnavales, que se ha jugado entero porque esto salga bien, máxime tratándose de los 20 años del carnaval. Así que muy contento del grupo de trabajo con el que me toca estar. Bueno, y además hay que decirlo sinceramente, lo he comentado incluso con los chicos de las comparsas, cómo se ha posicionado el carnaval de caseros dentro del espectro carnestolendo de toda la provincia de Entre Ríos, y ha trascendido la frontera. Es decir que este carnaval de caseros realmente da mucho que hablar. Sí, sí, tengo buenos comentarios. Justamente por mi función, como le dije antes, tengo amigos en toda la provincia, y me han hecho comentarios muy favorables. Bueno, nosotros desde la Comisión de Carnavales, de la cual soy el tesorero, hemos preferido tener limitantes en cuanto a la promoción del carnaval porque el año pasado, si no fue la última noche, fue la anteúltima, tuvimos un sofocón porque la capacidad del predio, digamos, no es suficiente. Y para que esté todo el mundo incómodo, preferimos calmar la cosa en cuanto a publicidades. Pero el año que viene, si no nos ayuda, vamos a tener otro espacio más importante, con otro tipo de actividades también, que, bueno, es la aspiración y vamos a tratar de cumplirlo. Qué lindo lo que me dice, porque en pocas ocasiones se da esto de decir, no, basta de hacer publicidad porque la gente no va a estar cómoda. Esto realmente realza el espectáculo, realza el trabajo de la gente, porque calculo que debe haber más de 200 personas, lo digo yo por mi cuenta, trabajando en esto. Bueno, las comparsas superan ese número ampliamente. Y después lo que es la comisión, como obviamente, como cualquier otra comisión, son 12, 15 personas que... Pero en realidad el grupo siempre está alrededor de los 10, 12, pero muy fuertemente, así que muy contento con eso. Claro que sí. Bueno, si usted me permite, lo saco un poquito de esto. ¿Y cuál sería el objetivo principal de su gestión? Sabemos que siempre es el bienestar de la gente, pero ¿hay algo en obras que usted, bueno, le esté diciendo en la cabeza, esto tengo que hacerlo, esto tengo que hacer? Bueno, en realidad nosotros como punto principal y más fuerte desde el grupo político, hemos armado una plataforma plataforma que la queremos cumplir, una plataforma bastante discreta, sin demasiadas ambiciones, pero creo que son cumplibles. Para este año nosotros tenemos trazado tres ejes que va a pasar por la salud, que la vemos bastante descuidada, la terminación de algunas obras que están iniciadas, y bueno, quedaron ahí, como es el tránsito pesado, estamos en la preparación ya de terreno para hacer una playa de estacionamiento para camiones, aquí este pueblo tiene muchos camiones, y en el pueblo la verdad que no nos satisface mucho tener todos los fines de semana muchos camiones, es decir, brindarle un espacio con seguridad, más en ese mismo predio, tenemos previsto montar el taller, digamos, no tengo bien en claro cuál es el nombre que le dan bomberos, recientemente se ha creado la comisión de bomberos, y bueno, estamos apostando fuerte a poder instalarlos allí, de manera que tengamos una guardia cubierta durante las 24 horas, así que bueno, hay un montón de proyectos para este año que estamos ya trabajando en ello, tenemos que sanear lo que es la parte de reciclado, basural, todo eso que está bastante complicado también, pero ya lo estamos tomando con ganas y creo que va a todo andar bien. Bien, y hablando de turismo, están en el corredor de la ruta, conjuntamente con Basavilbaz, Herrera, Mantero, que ha dado sus frutos, eso se va a profundizar. En realidad nosotros tenemos un plan propio, que es armar un circuito entre las playas de Uruguay, Termas, Palacio San José, y nosotros aquí con un turismo campo. Y el emplazamiento de cabañas, digamos, para descanso, la gente que ya estamos hablando con algunos posibles inversores, eso sería lo que tenemos armado hoy como turismo. Qué bueno. Bueno, y una más, porque se vienen las clases ahora, ya los chicos, cómo está el tema de la educación y especialmente de los edificios, si bien es cierto que no compite directamente a la comuna, siempre es preocupación de la municipalidad el tema de los edificios de enseñanza. No, yo creo que están en condiciones, la municipalidad en gestiones anteriores ha colaborado muchísimo con las escuelas, así que lo que he visto hasta ahora creo que están en condiciones y no creería que no hubo ningún tipo de inconveniente. Señor Intendente, ha sido un placer conversar con usted, muchas gracias por esta nota y estos conceptos para Canal 5. Bueno, el gusto ha sido para mí, el saludo para toda la gente y televidentes de ustedes, y bueno, hasta cualquier oportunidad con todo gusto lo esperamos aquí. Gracias. 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 Gracias.